A menudo nos quejamos de nuestra mala suerte. Y cierto es que seguramente has tenido uno de esos días en que todos los problemas ocurren de golpe y nada sale bien. Pero aún así, seguramente has cometido la gran descortesía existencial de no agradecer lo que tienes. Espero que lo que escuches a continuación te ayude a reflexionar un poco. Brian Peppers fue un hombre real. ¿Existió? ¿La historia es verdadera? Era un sujeto cuya mala suerte empezó desde su concepción. Desde antes de su concepción, de hecho. Su propio nombre ya es gracioso. Porque Peppers en español vendría a significar algo así como pimientas. Esto sería solo el comienzo de una vida brutal. Como si un ser muy poderoso, maldito hasta los tuétanos y con una capacidad extraordinaria para el mal, se hubiera ensañado con él haciéndole cosas que a alguien normal no le desearía ni a su peor enemigo. La naturaleza puede ser cruel. Puede deparar horrores tan grandes que aquí y ahora, antes que contemplar una existencia bajo ciertos estigmas, preferirías pensar primero en tu muerte. A Brian Peppers le pasó. En porción doble. Nació el 1 de noviembre del año 1968 en el estado de Ohio. Al salir del vientre de su madre, los doctores notaron dos cosas que hicieron que se vieran las caras con incredulidad y horror. Un caso único, casi imposible, hecho realidad. Objeto de la mala suerte más inusual, una extraordinaria coincidencia oscura pasó. La primera es que el pequeño había nacido con el síndrome de Apert. Un extrañísimo trastorno genético que estadísticamente le toca a uno de cada 65.000 recién nacidos. Se caracteriza por severas deformaciones en el cráneo, la cara, las manos y los pies. La segunda era que el bebé, que parecía un feto nacido antes de tiempo, padecía también el síndrome de Crouson, Otra enfermedad de origen genético que se caracteriza por cráneo, rostro y ojos anormalmente abultados. La incidencia es de una entre 50.000 recién nacidos. Brian Peppers, inexplicablemente, sufría de ambos. Como si el diablo hubiera atinado al centro de la diana dos veces. Y estadísticamente, eso lo hace un caso único entre aproximadamente 40 millones. Muchos países del mundo ven ir y venir a sus recién nacidos, sin que algo tan extraño suceda. Pero a Brian le pasó. Lo peor del asunto es que su cuerpo se degeneraba lentamente. No se sabe mucho de su vida, pero al menos está claro que en un principio podía caminar e ir a la escuela. Más adelante tuvo que usar una silla de ruedas eléctrica. Lo que ocurrió después en la vida de Brian Peppers no es cuestión de mala suerte, sino de elección personal. En 1998, a los 34 años, Brian Peppers fue detenido por intentar violar a una mujer. Cosa que no logró debido a su débil condición. Pero vaya si lo intentó. El juez, sin embargo, fue indulgente y solo condenó a Peppers a 30 días en la cárcel y 5 años de periodo probatorio. Las fotos que le tomaron en la jefatura de policía llegaron a internet. Al principio, los cibernautas pensaron que se trataba de un muñeco. Pero poco a poco la historia se conoció. Para sorpresa del público, no era ningún maniquí. Era bastante real. A pesar de que la popularidad de Brian Peppers en el foro de 4chan fue bestial, permaneció como un pilar oscuro de internet. Lo que no evitó que uno de sus compañeros de colegio lo reconociera. Gracias a él, es que tenemos estas fotos del anuario escolar. Lejos de condenarlo por su crimen, yo mismo recuerdo que la gente más bien lo tenía como objeto de suma curiosidad. Incluso le hacían tributos. Lamentablemente, como suele suceder con personas que nacen con condiciones así, su vida estaba destinada a ser corta. Brian Peppers dejó este mundo en el 2002 a los 43 años. Y quedó en el olvido. Poca gente de habla hispana sabe de él. Hoy, eso ha cambiado. Conoce a uno de los objetos de culto más oscuros de la red. Es difícil definir qué se puede reflexionar de esto. Más allá de que vivimos en un mundo extraño. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Te habla Dodoros y te deseo buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.